En el pesebre están celebrando el nacimiento del niño Dios. José María la están cuidando y los pastores bailan de ador. En el pesebre están celebrando el nacimiento del niño Dios. José María la están cuidando y los pastores bailan de ador. Pascores, reyes, vengan a ver al niño que nació. Sigamos todos la estrella que ha de llevarnos hasta Belén. Sigamos todos la estrella que ha de llevarnos hasta Belén. ¡Oh, santísimo! ¡Pascores, reyes, vengan a ver al niño que nació! Sigamos todos la estrella que ha de llevarnos hasta Belén. Sigamos todos la estrella que ha de llevarnos hasta Belén. ¡Oh, santísimo! ¡Oh, felicísimo! ¡Grado, tierno de Navidad! ¡Coro celestiales! ¡Oye, los mortales! ¡Alegría, alegría en Navidad! ¡Alegría, alegría en Navidad! ¡Gracias! 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 Gracias.